Y bueno, adivinen qué, vamos a entrar a un mercado ahora a ver qué cositas encontramos Y para poder comparar, porque hemos ido a Argentina y vimos precios Vimos precios en Uruguay, ahora vamos a ver precios acá, aquí en Irán, con un más económico Claro, para comparar también qué podemos conseguir de cosas raras, los precios Qué diferencias hay entre una comida y otra, o sea, hay muchas cosas Miren lo colorido que tiene Está súper organizado Miren esto, ya viene todo hecho Ah, está cortado, miren Cortadito Así, así 2.99 Esta sí es una berenjena, señores Está tamañote de berenjena 2.49 1.99 los pimentones ¿Son los picantes o normales? Estos son chiles, ¿no? Y después tenemos acá sofrito Ay, miren Criollo Miren los hongos 2.5 dólares 4 dólares Ay, para qué chiquitos que son Son como los allá Tomate, no sé, 39 Ay, para los que les gusten así, miren 8 dólares Chiquito me parece Lemon crunch Lemon crunch 7 dólares A ver Mira, mango jalapeño Mango Mango jalapeño Miren cómo es Ay, pero es hummus Amo el hummus Esto es de pepinillo Salmón Salmón lo tiene Mira, lomito Chorizo Los muffins Chiquititos son El pescado Tenemos diferentes De Honduras Fresh Usa Mira el de Vietnam Mira los bebés Es de arcizantes Y son de vidrio Mira, base seed Miren esto que tiene formita Ah, un coconut Miren qué rico Oh, las patitas Por si tienen dengue O si tienen el hierro abajo Y todo eso La neve Esto es súper bueno En casa se hacen muchas patitas De esas cuando se baja la neve El pollo Mira, el pollo troceado Estos son corazones Mira, corazones de pollo Corazón de pollo Al que les gusten las vísceras Esto está para Yo no comería De verdad Hazme un Bueno A la gente le gusta Pero a mí por menos Particularmente A Isa Isa prueba cosa Yo no A los nuggets En forma de dinosaurio Oh Formita de dinosaurio Señores Bueno Y aquí tenemos Miren Miren Todo lo que son Hojita Hoja de guayaba No sé que existe Hoja de guayaba Mira Flores jamaica El boldo Me encanta Todo Sí Como que está bien Picantoso ¿No? Chorizos Chorizos Algo que no hay En muchos lados O sea Porque acá Wow Miren Miren como es la formita Aquí de la carne Así Y es turca Albóndigas Albóndigas hechas Aquí está todo hecho La verdad que Agarras y nada más Pones al sarten y ya Miren la yuca ¿Es yuca? No 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 Está mondongo Mondongo Ahí está Ya a ver si salgan A meter yuca Por mondongo Bueno Bueno Están entre 10 dólares 15 dólares 10 dólares 17 dólares Aquí pueden Sigue 9 dólares Esto es un mercado Común Vendo precios Bien la organizadita Que está Y la sección favorita De Isa Para las especies Amo las especies Miren todas las especies Y miren los tamaños O sea Es casi que Wow Y hay de todo Es todo ¿Cuántos salen esos? 7 dólares Estos salen 7 8 Depende también de las marcas Estos son más pequeñitos Como los que habíamos comprado En Buenos Aires Y salen en 7 dólares Los que han visto Los videos de Buenos Aires Ponganle me gusta Y vayan a ver ese video Por favor Porque Miren todo lo que hay Hay de 2 dólares De 3 De 4 Hay de todo Mira Paprika 5 dólares Sazón con todo Lo bueno es que está en español O sea Son clásicos Cebolla granulada Pimienta de cayena O sea Básicamente Estamos viendo esta sección En español Miren La sal del Himalaya Sal rosada del Himalaya La sal rosada del Himalaya Dicen que es muy buena Sí Dicen que para la sal Es muy buena Nosotras estamos Nosotras estamos Ahorita Están viendo todo sin sal Y está funcionando Porque la verdad Que ayuda Para las panquecas Esto se me acuerdo Ah miren los cubitos de azúcar Los que son los cuadraditos Tipo inglés Mira el azúcar de coca No patrón Ay que rico Las aceitunas La sección de aceitunas La sección favorita De ella De Mama Sister ¿Dónde te es? Painilla en ti Chicos tomen te Este es muy bueno Ah miren este Este es muy parecido Al té frío De Venezuela La verdad Acá tenemos Chocolate en barra Para la taza Al que le gusta La parte dulce Miren este Coffee mate 13 dólares Si compras uno chico Te puedes llevar Por 5 dólares Después tenemos otros Irán Brooklyn Aquí Las avenas instantáneas Ya vienen hechas Le echan un poquito De agua a leche Y ya está lista Toda la parte de Quaker Que es conocida En todo el mundo Ay Ay cereales Cereales Los cereales Están en 7.29 Todos Más o menos El mismo precio Si son más grandes Como aquel que está ahí 10 dólares 11 dólares Estos si son Siropa Los siropes Gigantes Este es para hacer panquecas Y para hacer panquecas Ay que rico Un día vamos a hacer una receta 4 dólares Esto sería más grande Lo hice precio Esa como el 4 Esta es más rica Esta si No, esta cuerda Es que las comimos Muy rica 7 dólares No, pero con los precios No de eso 5.49 Y la hacemos ahí Hay una variedad 10 dólares 5 dólares 3 dólares Tenemos todos señores Pero lo más importante Es que tenemos Harina pan Pero miren Es grande Y esta es diferente A ver Es gluten free Miren Sin gluten Tenemos sin gluten E integral Esta es harina pan amarilla Eso Vamos a ver si conseguimos La otra nuestra Porque aquí está la integral Y esta la sin gluten Ahí cae A ver Espinacas en lata Para ser grandes Como Popeye Tenemos espinacas En lata Nunca la había visto Tampoco Es que ahora en lata Y todo Ay mira las de Frozen Con todas las muñequitas Que lindas están Mira las pongo más de cerca Para que las vean Y sale 2 dólares Casi 3 Que ya viene Que lo hemos visto En todas las películas Miren Viene así Viene así O sea ¿Cuál es su favorito Macorrotón? Que si tenemos Estos acá arriba Tenemos todos Un sardino Uy miren Diablito Tenemos el Diablito Miren ¿Cuánto sale? Casi 4 dólares Y hay 2 O sea Diablito normal El típico Y Diablito Con un tomate Jenny Lo llevamos Vamos para adentro Vienen así en bolsita Como si estuviera colocándome Una mascarilla La verdad Ya las había visto Está muy bueno En segundos Ya tienen la light Esto para prepararla Ah Y hay unas que tienen Como salmón Acá está El de salmón Ya se me lo recomendaron Dicen que es muy bueno A este le colocas Un poquito de sello Bien cortadito Chiquitito Y lo pones El pan Es gigante Qué cosa del bien Esta sale 70 Acá tenemos algo importante Vamos a ver Nuestra harinita Nuestra harina La conseguimos Agárrate dos De una vez Dos por siete Está bien el precio Nos agarramos dos Y hacemos arepitas En casa Miren Tenemos esta Tenemos esta Que es la harina de maíz Pero la cocida La amarilla está cocida Es la misma Esa es una panela ¿Panelas de qué? Miren las panelas Ah Con eso podemos hacer papelón A ver Miren Ah sí Miren Podemos hacer papelón con limón Nosotros la veíamos Siempre en la encuadradita La tipo panela Pero aquí está en circulitos Miren Mucho más fácil Es como para un litro de agua Sí O más Y sale casi cuatro Y si Ay no Miren chicos Cocosete Y miren Tenemos para hacer Las cachapas Obleas Acá le ponen arepa Pero es cachapa Miren chicos Obleas Ay Jenny Vamos a comprar Obleas Falta el dulce de leche Nomás Falta el arequipe Ah mira los piquitos Esto sí es colombiano Chicos miren Esto sí es colombiano Pero el cocosete Año Tenemos siete años Pero no comemos cocosete No ahora no Ay miren esto Guayaba Guayaba Con leche Como los de allá Típico Lo mismo Lo mismo Me muero Sale un dólar Jennifer sale un dólar Miren esta ropa Agáralo 20 libras Cárgalo Cárgalo Pesa como grande 20 libras Señores ¿Cuánto es el precio En este? 14 dólares Ah mira y hay más grande Mira 14 Miren este 21 21 dólares Bueno Estas son nuestras primeras impresiones Y nuestro primer día aquí Así que vamos a recorrerlo Como vamos Y mostramos Estos perros De niños también Vienen con potas Déjanos en los comentarios Que les gustaría que probáramos Y hacemos una sección De comiendo a maravillitas Con Isabel Bueno Hasta aquí llegó el día de hoy Y bueno Esperemos que les haya gustado Un poco el recorrido Del mercado que tenemos Muy cerca de casa Y bueno Próximamente Estaremos mostrando Más cosas Y más Más lugares Más sitios de comida Donde podamos comer Y degustar Estas cosas Que hay aquí Bueno Seguimos entonces En el próximo video No se olviden Suscribir Y dejarle Like Y un comentario Porque también nos gustaría Que ustedes nos dijeran Que pudiéramos probar Y ver Y que sitios también Quieren que recorramos O sea Aprovechar también Bien Nos vemos En el próximo Nos vemos